¡Eneridad! ¡Nuestro suelto y apoyo laboral! 38 días de movilización llevan los profesores en la capital regional, quienes nuevamente marcharon, esta vez caracterizados como payasos y con diversos textos relacionados al circo, haciendo alusión a los políticos del país. Los profesores señalan que pese a las declaraciones de diálogo desde el gobierno, en realidad no existe ninguna intención por parte de las autoridades de escuchar sus demandas. Mario Sánchez, presidente regional del Colegio de Profesores de la Serena, señaló que el gobierno envió un documento que en realidad no dice nada. El docente explicó que por esta razón la paralización se mantiene firme en la región y en el país. Son más de 99 establecimientos que se mantienen todavía en paro.